Porque vos se nota que no me querés y yo me dedico al alcohol Y esto es Fabricio Capó y la nueva banda Mi Vida Una cerveza voy a tomar, una cerveza quiero tomar y así olvidarme De aquella trampa, de aquella trampa mortal Otra cerveza voy a pedir, otra cerveza para brindar y no quedarme Sin esperanzas, sin esperanzas tal vez Porque vos se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer y yo me dedico al alcohol Se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer y yo me dedico al alcohol Amor, amor Como se nota que no me querés, amor Ya no hay más que hacer Entonces, entonces voy a brindar mi vida Una cerveza voy a tomar, una cerveza quiero tomar y así olvidarme De aquella trampa, de aquella trampa mortal Otra cerveza voy a tomar, otra cerveza voy a pedir, otra cerveza para brindar y no quedarme Sin esperanzas, sin esperanzas tal vez Porque vos se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer y yo me dedico al alcohol Amor, amor Porque vos se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer y yo me dedico al alcohol Porque vos se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer y yo me dedico al alcohol Amor, amor Porque vos se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer y yo me dedico al alcohol Amor, amor Amor, amor Estoy lanzando una para todas las nuevitas Estoy lanzando esta cambia para todas las loquitas Ella baila, se mueve, menea todita Ella sabe que mata con su agachadita Ella baila, ella para, menea todita Ella agita la pista con su agachadita Ella baila, se mueve, menea todita Ella sabe que mata con su agachadita Nuevita, 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 loquita Y esto es Mauricio Campu y la nueva banda, mi vida Agachadita, agachadita Estoy lanzando una para todas las nuevitas Estoy lanzando esta cambia para todas las loquitas Ella baila, se mueve, menea todita Ella sabe que mata con su agachadita Ella baila, ella para, menea todita Ella agita la pista con su agachadita Ella baila, se mueve, menea todita Ella baila, se mueve, menea todita Ella sabe que mata con su agachadita Nuevita, loquita Nuevita, loquita Nuevita, loquita Agachadita, agachadita Ella baila, se mueve, menea todita Ella baila, se mueve, menea todita Ella sabe que mata con su agachadita Ella baila, ella para, menea todita Ella agita la pista con su agachadita Ella baila, se mueve, menea todita Ella sabe que mata con su agachadita Nuevita, loquita Nuevita loquita